Hola qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a lo que es mi canal crypto play game donde constantemente estamos subiendo videos de juegos nft de airdrops de proyectos de cripto moneda que para nosotros son buenos y hay que aprovecharlos para poder sacarle entonces una rentabilidad de plano quiero mencionarles o quiero pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal para que estén al tanto de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo constantemente y así no se pierdan ni uno de ellos así que bueno se los agradecería bastante sin más nada que decir vamos con el vídeo de hoy bien hoy les traigo un juego llamado expel es un juego relativamente nuevo en el cual está ya disponible para dos plataformas como en android la google play y también la ios si nosotros por ejemplo damos clic acá nos va a llevar a lo que es descargar el juego verdad desde directamente de la google play para empezarlo a probar y si nos vamos por ejemplo en mi caso a un emulador tenemos acá lo que es el juego de expel para instalarlo tiene un peso de 56 megas pero obviamente dentro del juego va a tener que descargar los demás paquetes de plano mencionarles que este juego es muy parecido a lo que es el conocido class of clan o también lo que el lords móvil o también el risk of kingdom es muy parecido a estos juegos sin embargo o mejor dicho recalcando que está en la blockchain algo que hay que mencionar es que este juego está en la red de telos que poco más adelante voy a mencionarles voy a explicarles cómo agregar esa red a nuestro meta más de plano vamos a analizar un poco lo que es la página web como podemos ver es gratis obviamente no necesitamos ningún tipo de nft para poder jugar sino que es totalmente gratuito y este sirve para ganar dinero obviamente además de recibir fichas jugando o tokens telos también podemos ganar premios dentro del juego y premios reales como menciona acá ya que nos recompensa a través de la criptomoneda telos si aquí nos recalca que los nft desempeñan un papel importante en el juego ya que proporcionan poder adicional sin embargo poseer un nft no es un requisito para jugar es un juego de estrategia multijugador masivo en línea en tiempo real y cada ronda permite que más de 800 jugadores participen y compitan entre sí sí entonces tenemos lo que dentro del juego un mercado nft donde nosotros vamos a poder comprar recursos unidades militares materiales artículos y vamos a también venderlos por el mismo token del juego que es telos y lo que les permite o nos permite a nosotros ganar algo de dinero entonces nosotros vamos a poder participar en premios por telos por telos dentro del juego y al mismo tiempo al jugarlo vamos a poder obtener o farmear mejor dicho el token de telos dentro del mismo juego vemos acá un poco de historia acerca del proyecto como tal si es un juego rpg tipo rpg ya que contiene esos elementos y tiene lo que son poderes tiene unidades militares tiene lo que es diferentes tipos de héroes con los cuales nosotros vamos a poder ir mejorándolos para entonces poder ir haciendo mucho más daño y poder este mejorar nuestras estrategias como tal tenemos seis tipos de unidades militares y cada uno tiene la capacidad de entrenarlos mejorarlos y equiparlos de acuerdo con sus requisitos específicos nos menciona acá que en la próxima versión se introducirán lo que son razas y unidades militares adicionales para tener una más amplia variedad de personajes aquí nos pueden mostrar algunos de ellos verdad o los que tienen disponible hasta ahora así que esperamos esa nueva actualización contamos con lo que son edificios así como en el mismo juego de class of clan lord mobile verdad que tenemos diferentes edificios ayuntamientos tenemos edificios militares verdad que nosotros tenemos que ir mejorando para que podamos resistir más cuando nos ataquen y podamos hacer más daño cuando nosotros ataquemos para empezar a jugar bueno es muy fácil debemos tener una cuenta de telos que debemos agregarla en nuestro meta más debemos descargar el juego y debemos acceder a través de nuestra meta más al juego para que entonces nos puedan dar los toques obviamente y sencillamente jugar para poder ganar dinero tenemos lo que es su papel blanco o su web papel que lo podemos descargar desde acá y podemos leer más acerca de este proyecto en la parte final tenemos sus redes sociales como son discos su correo electrónico su twitter su telegram y su twitter algo interesante es que si nosotros nos vamos a su twitter tengo aquí abierto verdad es un juego relativamente nuevo apenas tiene 2700 seguidores así que es relativamente nuevo pero ha estado avanzando progresivamente aparte de eso han estado haciendo lo que son diferentes actividades como por ejemplo aquí tuvieron un salee que ya finalizó ya el 15 de este mes y mencionaron acá los ganadores fueron muchos ganadores que los recompensaron en token telos sin embargo ahora hay un en este torneo por decir así por así decirlo verdad en los que si clasificamos dentro del juego vamos a estar ganando no 150 sino 250 dólares en telos eso obviamente va a estar dividido entre varios ganadores porque es un pool de 250 dólares si traducimos acá un momento vamos a poder ver que dice que la primera ronda de expel terminó y los ganadores recibieron su recompensa de 150 en telos pero ahora comenzaremos la siguiente ronda con 250 dólares en telos la próxima semana que es esta semana en la cual nosotros podemos aprovechar tratar de quedar en esa clasificación como tal si entonces para los que quieran echarle un ojo acá a su twitter bueno lo voy a dejar también en la descripción para que puedan entonces ver un poco de ello si nosotros nos vamos a coinmarketcap verdad y buscamos el precio de la moneda telos vemos que al sol de hoy está a 0.2 centavos de dólar así que se ha estado manteniendo el día de hoy en los siete días ha estado este bajando un poco tuvo un tope de 0.23 ya va por 0.20 pero se ve que está subiendo un poquito más así que bueno está en un buen momento para entrar si para poder agregar este lo que en la red de telos a nuestro metamás nos vamos a ir a esta página que se llama chaneliz si yo se lo voy a dar de todas formas en la descripción o en mi blog se lo voy a dejar todos los links ahí para que puedan entonces entrar allí entonces aquí simplemente lo que vamos a poner es telos y como pueden ver acá está simplemente le damos en agregar a metamás se nos abre nuestro metamás le damos a aprobar el contrato como tal y listo ya lo agregó cambiamos de rep abrimos aquí lo que es nuestro metamás cerramos aquí y como pueden ver acá está telos verdad como siempre les menciono crear lo que es una nueva una nueva cuenta verdad para poder configurar lo que es nuestro nuestros diferentes tipos de juegos verdad aquí están los diferentes tipos de redes que se encuentran acá y ahorita estamos en la de telos telos minet verdad así que bueno como siempre les menciono agregar una billetera nueva al metamás como tal para que puedan eh eh vincularla al juego así no tenga nada que ver con nuestras demás billeteras eh bueno acá hasta acá voy a dejar el video quería traerles este juego para poder aprovecharlo poder sacarle una rentabilidad así ya que está este promocionando lo que su su pool de 250 dólares dentro del juego así que bueno ya yo lo tengo acá voy a empezar a descargarlo para empezar a jugarlo y tratar de llegar a esa clasificación como tal de todas formas en su twitter ellos van a ir estando actualizando lo que este la forma en como van a repartir esos 250 dólares en telos como tal así que bueno si les gustó el video déjenme un like suscríbanse al canal la verdad que me apoyan bastante déjenme un comentario de cualquier pregunta que tengan cualquier proyecto que quieren que traiga acá el canal bueno me lo pueden dejar en en comentario para yo investigar un poco si eh sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y y y y y y